Bienvenidos a NotiSalud y nos encontramos nuevamente con el pediatra Darío García, bienvenido como siempre a nuestra sección y hay un tema muy interesante por el cual han estado preguntando las mamitas últimamente y es acerca de la pañalitis, aunque ya se había hablado como a grandes rasgos en un programa pasado, vamos a hablar ya como de cosas puntuales para tratar la pañalitis. Bueno, que además no se llama pañalitis, hay que cambiar el concepto y la definición que se dice dermatitis de área del pañal, porque pañalitis es simplemente un proceso inflamatorio y punto, y dermatitis de la área del pañal tiene muchas situaciones que son creadas precisamente es por el proceso higiénico de la familia. Primero, lo primero que hay que dejar que a los bebés, a los niños, no se les debe utilizar jabones antibacteriales. El jabón antibacterial lo que hace es destruir la propia flora, es decir, la flora que está protegiendo la piel. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. En ninguna parte del mundo en este momento se aconseja los jabones antibacteriales. Aquí hace mucho tiempo llegó la información de que no se deben usar y resulta que al fin y al cabo donde estamos viviendo no importa qué se diga de esas cosas y qué razones científicas y académicas se tengan. Simplemente tenemos mucha producción de jabón antibacterial y lo seguimos vendiendo y lo seguimos haciendo y no hay nada que decir. Entonces, primero eso, no usar ese tipo de jabones con los niños. Segundo, hay otra razón muy grande que no sabemos ni de dónde aparece, que le dicen a las mamás, el niño no se puede bañar todos los días porque se debilita. Eso es lo que dicen. Entonces, hay que acabar con ese concepto. El baño tiene que ser diario porque la evolución y el crecimiento y la multiplicación bacteriana normal de la piel es de 24 horas. Entonces, uno tiene que hacer la remoción normal, natural, sin ofender el germen, pero tiene que hacerse el baño diario. Que si el niño es de bajo peso, que el baño sea más corto, que no haya corrientes de aire y que el agüita esté más caliente que de costumbre. Eso es diferente. Pero el baño tiene que ser diario. Ahora, que no pierdan temperatura los niños, por eso tiene que ser rápido, caliente el agua y que no haya corrientes de aire para hacer el baño. Las mamás preguntan, bueno, ¿y cuándo será más pertinente? ¿Por la mañana o por la noche? Y resulta que, lo que les digo, esperen que el niño diga a qué hora le gusta más el baño. Hay niños que se bañan y se acuestan a dormir sin ningún problema. Hay otros que se levantan y si no los bañan rápido se molestan. Entonces, eso lo va viendo uno a medida de que el niño lo vaya reeducando a los papás. En cuanto a la dermatitis del área del pañal, hay muchas causas, pero la principal es la humedad. Cuando permanece mucho con un pañal, entonces se puede hacer una reacción en la piel. Y si la reacción es mucho tiempo, pues entonces va a haber ya lesiones a nivel de eso. Eso es la humedad. Entonces, por ratos hay que dejar a los bebés sin el pañal para que la piel esté respirando normalmente y no esté en zona húmeda permanente. Uno. Dos. Puede ser la presencia también de hongos. Aunque las características de la dermatitis del área del pañal por hongos tienen unas características muy especiales. Coge los pliegues y hay unas lesiones satélites. Lejos de las lesiones principales, alrededor de los genitales y de la región anal, aparecen unos puntos afuera que se llaman lesiones satélites, que son las que, eso, más la lesión del pliegue, de los pliegues, es lo que dice uno si puede ser por hongos o no. Ahora, una cosa importante, que los que llegan a consulta, cuando traen los niños a consulta, le dicen, doctor, es que le he echado muchas cremas y ninguna le sirve, entre comillas. Entonces, le dije, ¿cuánto tiempo ha usado las cremas? No, pues es que tal, la usé dos días. La otra la usé tres días. Y no, pero ninguna le ha servido. Cuando el manejo, que debe ser prudente, porque la gente lo que hace es coger una crema y embadurnarlos como si hubieran estén pañetas de una pared, como dice la propaganda de televisión, porque es que la propaganda de televisión muestra un pañete blanco de crema porque es la única manera que industrialmente se venda más y produzca más dinero. Pero la película que se debe aplicar es poquita, discreta, para que la piel pueda respirar. Y lo otro es que se debe usar cada seis horas un poquito, no cada quitada de pañal, hacer lo mismo porque no permite que la piel respire adecuadamente. Entonces, cada seis horas. Y uno tiene que dar un mínimo de doce días de manejo para hablar si la crema sirvió o no sirvió. ¿Sí? Y ya, si a pesar de eso permanece, entonces sí hay que consultar. ¿Sí? Para que pueda llevarlo donde el médico y que entonces el médico prudente, el clínico le pueda decir qué tiene que hacer y cómo. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, otra pregunta es, ¿cada cuánto se debe cambiar el pañal? Porque uno de los problemas también es, como lo decía anteriormente el doctor, pues que a veces guarda mucha humedad, entonces hay más que o lo cambian muy seguido o dejan un lapso de tiempo muy largo. Entonces, ¿cuál es como el mejor lapso y cuántos cambios de pañales deben haber? Yo creo que el cambio del pañal debe ser a petición. Es que a nosotros nos falta mucho, mucho, mucho hacer la traducción real de lo que el niño necesita. Él es el que le comenta a uno, el niño es el que le dice, ¿cuándo? Cuando está molesto, cuando está inquieto, cuando se desespere, cámbielo. Lo que no hay que hacer es cambiar de marca de pañal, que eso también está creando. Por reacción a los elementos que tienen los pañales, pueden hacer unas dermatitis de contacto por el cambio de la marca de pañal, sino que cuando ya se está usando, se usa siempre la misma marca. Y es el niño el que le va a decir cuál, porque él es el que se acomoda, al que no le va a pasar nada, al otro le cambian la marca de pañal y a los dos días aparece ya otra con una dermatitis. Entonces, procurar no hacerle ningún cambio en cuanto a marcas, sino con la que el niño haya estado bien, esa se sigue. Bueno, doctora, entonces ya saben todas las mamitas las recomendaciones que deben tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una dermatitis en el área del pañal, que es la forma más adecuada de llamarla. Y pues siempre que tengan alguna duda, consultar a un profesional para que los oriente de la mejor manera. Y nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema interesante para ustedes aquí en NotiSalud.